Google habla de cómo los dispositivos móviles cambiaron para siempre la manera en la que vivimos. Y clasifica estos micromomentos principalmente en cuatro. Un micromomento, quiero aprender, quiero saber, quiero hacer y al que nos interesa a nosotros, quiero comprar. Es primordial hoy en día, con las herramientas que nos provee Internet y principalmente los dispositivos móviles, comenzar a pensar en los micromomentos del consumidor. ¿Qué significa eso? El consumidor vive en momentos, no en horas o en días. Y tenemos que aprovechar la tecnología para saber medir, analizar e interpretar esos micromomentos. El 71% de las personas interesadas en comprar un producto buscan información al menos una vez en Internet. 71% de las veces de la información encontrada influye para saber si se paga más o no por ese producto. Y el 55% de las personas busca y compara precios aún estando en una tienda física. Hoy en día, la tecnología que nos permite realizar esa tarea es el marketing automation. Y por medio del marketing automation, además de centralizar y automatizar acciones de marketing digital, podemos responder rápidamente a esos micromomentos con un mensaje relevante, que sea de interés para nuestros consumidores, dependiendo de sus intereses o su ciclo de vida, si es cliente o no es cliente. Para ir cerrando el marketing automation, ¿para qué nos ayuda en nuestra campaña de marketing digital y centrada en el engagement? Primero nos aporta datos importantísimos de comportamiento, que son los que vamos a utilizar después. Vamos a analizar esos datos para realizar segmentaciones. Generar contenido dinámico y relevante es primordial. Hoy, como vimos en el video, cuando esa persona buscó algo, consiguió lo que estaba buscando. Eso es contenido relevante. Y finalmente, comunicar en el momento adecuado. Si yo espero un día, si yo espero una semana para segmentar mi base de datos y enviar un email, perdí ventas. El momento ya pasó. Ese micromomento del que hablamos no existe más. Cada interacción que tienen los consumidores con nuestra marca, el engagement de los consumidores con nuestra marca, tiene un momento. Entonces, nosotros deberíamos saber qué hacer cuando hacen clic en un mail, cuando visitan nuestro sitio web, cuando comentan en un posteo en Facebook. Y ahí es cuando tenemos que apoyarnos de la tecnología para aprovechar ese micromomento y entregar ese mensaje relevante y tratar de aumentar la conversión y las ventas. ¡Gracias!